Párense derechos, vívense a los ojos. Uy, parece que por aquí huele a amor. Disculpe, ¿no habrá visto por aquí a este sujeto? Hace unas horas se japonó el hospital psiquiátrico. Y por aquí huele a mucho peligro. Hola. Va cerca del final, más emocionante, al fondo del sitio. Hoy, después de EG, en América.